Baby ProAlpha, portabebé ergonómico 3 en 1. Ajustable para recién nacidos y niños pequeños de 1 a 36 meses. Ofrece la máxima comodidad y seguridad para padres y bebés, manteniéndote con las manos libres. Viene con un bolsillo para el celular y un portabiberón. Hecho con algodón y materiales sin sustancias peligrosas, lo que permite un control de la temperatura del bebé en cualquier estación del año. Incluye un babero y un gorro desmontable que protege contra el viento o el sol, proporcionando calor en invierno y frescura en verano. Baby ProAlpha es muy cómodo y fácil de usar. Las tres piezas son desmontables e independientes. Las correas anchas y el soporte lumbar dispersan eficazmente el peso del bebé y reducen la carga sobre los padres. Baby ProAlpha es el portabebé más versátil y seguro del mercado. Compra el tuyo hoy mismo.